Yo, this is exclusive to all people here in the sector Every day, become better The O-Double-N-Y ¿Cuál es la que hay, papá? Desde hoy ya no vuelvo atrás Ni en relajo ni a querer mirar Botan esta vieja arma Treinta y ocho de la especial Que tristeza que el callejón Donde víctimas murieron Por causa de mi decepción Perdido en la droga y en el licor Pero Cristo me salvó Me sacó de esa prisión Donde muchos cayeron Y hoy en día libres son Cristo me salvó Me sacó de esa prisión Donde muchos cayeron Y hoy en día libres son Bota esa arma y vete tranquilo Escapa mientras puedas Total, ya estoy herido Sé que por la sangre pronto ellos darán conmigo Vete por favor, haz lo que digo No permitas, oh señor, que yo caiga en tentación Líbrame de todo mal y consuela mi alma Si tengo que morir y dejar ya de vivir Llévame contigo allá donde descansar en paz Solamente creo en ti y en mi corazón estás Escuchas mi oración, mi humilde plegaria Que de rodillas pido un poquito de tu paz Para que mi alma ya no sufra más Yo sé que escucharás De arriba tú miras Al enemigo cuando me quiere destrozar Y metes la mano Eso lo sé yo Para que mi mente no caiga en tentación Desde hoy ya no vuelvo atrás Ni en relajo ni a querer mirar Voltar esta vieja arma 38 de la especial Que tristeza que el callejón Donde víctimas murieron Por causa de mi decepción Perdido en la droga y en el licor Pero Cristo me salvó Me sacó de esa prisión Donde muchos cayeron Y hoy en día libres son Cristo me salvó Me sacó de esa prisión Donde muchos cayeron Y hoy en día libres son He visto la muerte Y tú me sacaste De esa laguna negra Que era la cárcel En ese entonces No comprendía Que querías que fuera Y un gran artista He visto la muerte Y tú me sacaste De esa laguna negra Que era la cárcel En ese entonces No comprendía Que querías que fuera Y un gran artista Yo, no fíes tus ojos en hombres Fíes tus ojos en Cristo Dios da Y Dios quita Él es el único Que a los muertos resucita Desde hoy a los muertos A estos nueve años De carreras Cambio de vida Cambio de mente Gracias a este público Que siempre me ha apoyado Por medio de toda esta emisora Que me ha apoyado en mi música Yo, respect D-O-W-N-Y T-E-R-Production Oye Cristo me salvó Me sacó de esa prisión Donde muchos cayeron Y hoy en día libres son Y hoy en día libres son Cristo me salvó Me sacó de esa prisión Donde muchos cayeron Y hoy en día libres son Verdaderamente, Ril Nada puede recibir el hombre Si no le fuera dado del cielo Mi mujer, hermanito D-O-W-N-Y